Acuérdate, señor, de que te he servido con su sanidad. Hubo una misión que tardó muy tarde, como eso de las doce, doce y media de la noche. Pues en dado caso que era ya muy tarde, el padre y el girardos me ofrecieron dormir en la iglesia. Después de un rato, pues, el padre yo creo que tenía unas intenciones contra mí y se encima encima de mí. En Santiago Camuclán yo tuve conocimiento de ocho, de ocho. En Yexelala de tres. En Reaguí de dos. En San Juan Yaxona solamente me comentaron dos. Gracias. 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 Gracias.